A las dos y media de la noche, cuando ingresa a un delivery, detrás de él entra un masculino armado y posteriormente dos más. Reducen a tres personas que se encontraban en el lugar y le secuestran, le roban aproximadamente 5.300 y pico de pesos. ¿A los comensales, a clientes, al personal? No, no, no. Esta parte del club se dedica a delivery. Únicamente había empleados. ¿Así que les trajeron a punta de pistola, bajo amenaza? Claro, con un revólver. No ejercieron violencia, se llevaron un monitor además de la misma casa y se dieron a la fuga en un Alfa Romeo color rojo por calle España. Al llegar a Ituzango colisionan con un taxi, como sobre calle Pellegrini se encuentra justamente un operativo de saturación. El móvil se llegó inmediatamente detrás, procedió la detención del conductor, que no dio tiempo de darse la fuga, pero sí los otros dos acompañantes. Se montó un operativo, personal de la comisaría quinta, que trabaja en el destacamento 28, detuvo a uno y momento después, personal de comando radioeléctrico, detiene al tercero. ¿Están los dos detenidos aquí en la sección? Son tres, tres. Dos mayores y un menor. Un minuto.